¿Qué tal? Muy buenas tardes, usuarios de A Tiempo TV, soy Juliana Mesta, reportera Urdán, y me encuentro transmitiendo desde lo que es el Paseo Morelos, donde pues está ubicada esta avenida, diferentes restaurantes, bares, y pues es uno de los principales atractivos nocturnos de la ciudad de Torreón, y pues bueno, en conjunto con la iniciativa privada pues ha estado buscando generarle mayor popularidad en la zona turística de Torreón, y pues también una de las, una de las, de los atractivos que tiene la ciudad de Torreón son sus cantinas, y en esta ocasión el grupo Abarca vuelve por segunda ocasión consecutiva a llevar a cabo este tour cantinero, este tour cantinero que en conjunto con la OCB pues están trabajando para poder llevar y mostrar la historia de la ciudad de Torreón así como de sus lugares más antiguos, que ellos son algunas de las cantinas que estarán por ahí visitando en este tour cantinero, el cual tendrá un costo de 200 pesos por persona, y pues será el día viernes y también los días sábados tendrán salidas a las 7 de la noche en la explanada de la Plaza Mayor en donde se ubica el tranvía, ahí es donde pues van a, pagan su tour y pues recorren tres cantinas por día, así lo declaró el presidente de Abarca, esta asociación de restaurantes, bares y cantinas que tiene ya más de 150 agremiados. Pues bueno, vamos a escuchar las palabras de Pablo Uribe, que es presidente de Abarca para que nos platique un poco más sobre este tour y cuáles cantinas estarán integrando los dos años tenemos, pues involucra a seis cantinas hoy, que es el Berches, Versalles, la Sevillana, la tradicional, antes de las dos naciones, está el Veracruz como nuevo integrante y las Grutas, que pues es un lugar legendario que fue incluso cuartel militar de nuestro Centauro del Norte, en el área de Francisco Villa, y que pues tiene muchísima historia. Entonces, hemos reestructurado un poco el recorrido y creo que va a ser de agrado de la gente. Esperamos que nos visiten y que se suban al tranvía. Están las salidas el viernes a las 7 de la tarde, tienen un costo de 200 pesos y incluye una bebida en cada uno de los establecimientos que están involucrados en el recorrido. El día viernes se recorren tres cantinas de las que mencioné y el día sábado se recorren a las otras tres. Entonces, siempre es diferente de un día al otro la experiencia. Quien quiera, pues pueden tomar los dos tranvías. En el recorrido se hace una reseña histórica de la historia de la cantina en Torreón, que la verdad es que hay muchísima historia detrás de la cantina, que siempre fue un lugar de negocios, siempre fue un refugio para las condiciones climáticas de calor en la región. Hubo un momento en la historia de Torreón donde hubo más cantinas que escuelas. Entonces, en el recorrido se da una reseña histórica de la historia de la cantina y cuando llegan al establecimiento que visitan, se les da una reseña específica de ese establecimiento, de cuál es la historia de esa cantina, de qué año data. Son historias, la verdad, que son enriquecedoras y que tienen ya más de 100 años en operación. Entonces, pues también eso creo que le da muchísimo valor al tour cantinero. Y pues bueno, esa es una de las opciones que tenemos todavía, tenemos dos últimos fines de semana para que lleguen las, terminen las vacaciones de verano y pues es una de las atractivos que pueden venir, visitar a la ciudad de Torreón y poder tomar este tour cantinero viernes y sábado. Estarán disponibles a partir de este fin de semana, siete de la noche, en la salida seleccionada de la Plaza Mayor. Son grupos de 20 personas. Cada viernes, cada sábado se hace este recorrido en tres bares diferentes, tres cantinas diferentes el viernes, tres cantinas diferentes el sábado. Y pues así estará disponible hasta finales de este año para poder ver qué tanto la ciudadanía pues también le llama la atención poder conocer la historia de la ciudad. En las cantinas tienen alrededor de un poco más de 100 años algunas de ellas, como tal es el caso de Versace, Persias y pues algunas otras que estarán aquí incluidas en este tour con un aproximado de 102, 103 años. Y pues sabemos que la ciudad de Torreón como tal es una ciudad joven que justamente este próximo 15 de septiembre estará cumpliendo 115 años como ciudad. Por lo tanto, pues esta área de cantinas es de los lugares más antiguos con los que cuenta la ciudad de Torreón. Vamos a seguir transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas para que estén al pendiente de cada una de ellas. Yo soy Juliana Mesa y me encuentro informando desde la ciudad de Torreón para Tiempo TV.